Hola amigos a todos, mi nombre es ChocoGamer30v y estamos aquí hoy en FIFA y cuando estamos con el RealNariz y para que ya lo sepáis, si veis que no voy a hablar mucho, es porque estoy concentrado el juego, ¿vale? ha sido bueno, vamos con el juego el saque de córner, es inofensivo, balón para el rival y se va, se va, se va Impresionante demostración de topes atléticas, en ese corte, su portero le tiene una luchan por el cuero bien jugado que pelota le puso puede jugar con sus compañeros que forma de pegar o nada Fernando ojo a esa jugada no consigue de caberar tres pases seguidos y el balón cambia de mano y deciros que me podéis seguir en Instagram y en Twitter buscando ChocoGamer09 en Instagram y en Twitter seguirme y así podréis tener información de próximos videos que se han cortado esa oportunidad a la contra el balón rebota el cuarto y abandona el terror bueno, sale fuera de banda quieren recuperar con todo que no se puede esperar a la contra que no se puede esperar a la contra de los que se han cortado no se puede esperar a la contra que no se puede tomar el gol ¡Gracias! ¡Se hace con el balón! ¡Óscar! ¡Entra en zona peligrosa! ¡Entra la pierna correctamente para cortar ese balón envenenado! ¡Qué bien hecho! ¡Fernández! ¡De lucas! ¡Pase profundidad! ¡Pase abriendo la defensa! ¡Gracias por el balón! ¡Al paro estudiando el balón! ¡Listo corta! ¡De lucas! ¡Madre mía! ¡El chaval estaba a punto de ser derribado! ¡Las guana tiene mucho peligro! ¡Pan a tiro! ¡Pan a tiro! ¡Pan a tiro! ¡Pan a tiro! ¡Gracias por el balón! ¡Las guan a tiro! ¡Buen 내 los brazos! ¡Pan a tiro! ¡Pan a tiro! ¡Las guan a tiro! Ahí vemos cómo cambia la posición La verdad es que le gusta hacer la pesa del tejado El tío no inquieta al portero Es que no mete bien el pie, le da demasiado Vale, es que te doy un poco